El 22 de marzo presentamos un proyecto de ordenanza para que se decrete la emergencia en la ciudad de Esquel respecto a la provisión del gas domiciliario para favorecer o intentar buscar alguna solución a las familias que no tienen hoy o no pueden acceder al gas natural o al gas de red. A nuestro proyecto después se sumó un proyecto del bloque Cambiemos y a posteriori se sumó un proyecto de frente vecinal entiendo que lo vamos a tratar hoy en el consejo en comisión entre los 10 concejales, así que esperemos para eso estábamos acá hablando con Fabiana Vázquez tener un proyecto unificado y lograr en la próxima sesión decretar la emergencia que sería muy importante hoy el intendente está realizando gestiones en Buenos Aires y quizás si tuviera la emergencia decretada ya esta emergencia facilitaría alguna de esas gestiones que él está haciendo. En Lagopuelo se va a decretar hoy en realidad lo que hicimos desde el bloque fue este mismo proyecto de ordenanza se lo dimos a cada uno de los concejales que tenemos en cada una de las ciudades de la comarca porque la idea y por eso un poco era también charlarlo con la diputada es todos los municipios de la cordillera por los cuales pasa el gasoducto y en los cuales está el mismo problema Costa, San Martín, Teca, Esquel, Trevelin, El Maitén, Lagopuelo, Epuyén, El Ollo a todos les dimos el proyecto y la idea era generar una emergencia comarcal lo que nosotros consideramos es que la solución mediata es hacer las obras o sea si uno hace las obras se soluciona el problema el proyecto de emergencia también va a incluir o eso está en discusión todavía pero bueno la idea era que el intendente pueda tener o pueda reasignar partidas si las tuviera porque no sé, tenemos que ver el presupuesto de cultura, de deporte o de donde él considere y por ahí paliar la situación no de toda la gente sino de la gente más humilde de menos recursos que no puede comprar los tubos de gas y también la emergencia va a tener un comunicado a todas las localidades a la legislatura al Energas a Camusi porque nosotros consideramos que hay un cálculo que hay que hacer que por ejemplo una familia que tiene un solo calefactor en su casa una casa chiquita, estamos hablando consume un metro cúbico por hora y un gran hotel en Bariloche un hotel cinco estrellas de estos que se han habilitado consume 200 metros cúbicos por hora o sea que si hubiera la voluntad política de Camusi o del Energas de indicarle a Camusi que no habilite un hotel en Bariloche y le dé gas a Esquel quizás en Esquel tendríamos la solución para todas las familias que hoy lo necesitan y lo que va a tener también el proyecto de emergencia es una comunicación a todos los organismos públicos de la ciudad de Esquel y a toda la población de que se haga un uso racional del gas porque el intendente cuando se reunió con la gente de Camusi la gente de Camusi le informó que si en Esquel se ahorrara un 10% del gas habría gas para todo el mundo y nosotros vemos que en muchos organismos públicos hay un excesivo uso del gas hay organismos públicos que aquí no va están con la calefacción a todo lo que da hablando mal y pronto y con las ventanas abiertas hay organismos públicos que desde el viernes a la una de la tarde hasta el viernes hasta el lunes a las siete de la mañana no se utilizan y la calefacción queda también al máximo es una mala costumbre de muchos organismos dejar en las cocinas la hornalla prendida todo el día bueno digo me parece que los organismos públicos que son los grandes consumidores de gas si aquellos que están a cargo de esos organismos los directores los genentes hacen un uso racional del gas y toda la población hacemos un uso racional quizás podríamos lograr que estas conexiones que faltan se logren entonces me parece que ¿de qué manera se puede hacer este control? con la emergencia se le va a comunicar y después bueno pasa un poco por la solidaridad de cada uno una cosa es que nosotros no veamos la emergencia y otra cosa que esté decretada y que se lo hayamos comunicado me parece que habría que evaluar si se puede o no multar yo entiendo que no pero bueno me parece que ya pasa me parece que es por tomar conciencia creo que eso me parece que se puede hacer y que es muy fácil y que uno ve que hay bar organismo y hay ventanas que están abiertas y la calefacción que está al máximo y dicen que si se baja el calefactor se apaga o esto que te digo que quedan a la una del viernes no queda nadie y se abre de vuelta el lunes y ahí hay dos días y medio que el gas se podría ahorrar el gas lo podemos ahorrar también nosotros en nuestras casas cuando no queda nadie cuidando el gas me parece que que eso ayudaría eso no es una solución pero bueno la emergencia lo que va a dar es le va a dar una herramienta al intendente para que él pueda resignar partidas y ayudar quizás a alguna familia de bajos recursos en lo inmediato también me parece que la emergencia puede ayudar a buscar algún tipo de subsidio provincial o nacional respecto de la cobertura del tubo gas